Hola chicos soy Jun de Junale Hoy voy a enseñarles un video muy muy serio Casi porno Estos chicos son muy tiernitos Ellos no tienen ni idea sobre este video No se tampoco porque no he visto este video Lo único que se es que esto es sexual Ale es muy cabrón R.I.P ¿Museos? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Vamos a verlo No, no. 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 No. No, 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 no. Qué es una mentalidad No. Muy buena la WOR奶 No, no. astic. Excelente. No sólo así yo Yo no sé lo que escuché No me gusta ¿Qué? Me gusta Yo me gusta No me gusta Me gusta Yo me gusta ¿Qué es eso? No me gusta ¿Qué es eso? ¡¿Qué haces que se vayan? ¡¿Qué haces que me gustó? ¡¿Qué haces que me gustó? ¡¿Qué haces que me gustó? ¡¿Qué haces que me gustó mucho! ¡Fuera maravilloso! ¡Pues dektito! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! El chico es muy divertido en la historia de la escena. El chico es un día muy divertido. La cámara es tan grande. No, yo lo tengo. Mejor es estarlo muy divertido. Cierto. Ya sabes como estás hablando de todos las personas. Lucrezale que te pareces bastante. Es muy interesante. ¿La gasolina la cara cosa? ¿La gasolina? ¿La gasolina? ¿Sí? Reggae tu Reggae boli? Agua Sí Sí Ver Sí Sí No sé No sé Antes de que esa película no seiente. No hay Hay una... Soy, ¿verdad? Hay una película tan no menos. shines información que mejor mucho. La mano iniciativa будут muy ganas. Etcé en un cuadro pasado algo así. Esta stronger es un dibujo. Digo, estas personas ayudaron en qué étudios es una de estosannée de las 8. De repente me Bless. Hay de n истории. Hay de nетров. Hay que hacer eso, no? Háesta. Yo pensaba que sabe que merecen una mala크 Moderna. ¿No estáis mal? ¿Qué es lo que tiene que tener? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿No? ¿No? A... me parece que... Me parece más sensual... ¿No? 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 ¿Qué es lo que yo? ¿Qué es lo que yo? En el año de la escuela... ¿Qué es lo que está pasando aquí? Porque yo he visto que no hay una foto que hace un video. ¿Cómo está esto? Encuentro de otra forma. ¿Qué es eso? En el sitio donde estábamos en la zona de la ciudad, pero... ... 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 Está muy rígido y me quito, pero me gusta mucho más. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? ¿Vale? Lo que pasa con que te ha preguntado. ¿Vale? Me cuesta, con la verdad. Me cuesta es un poco más grande pero... Me cuesta es como la traducción. Me cuesta es como lo que me cuesta. No creo que la creación de tuve que hay. Esa es como la creación de tuve. ¿Ya? ¿Qué es la traducción del artículo? Sí. No sé si alguien está en ¿No le sé? ¿No? ¿Que es el tipo de porcina del artículo? Sí... El nombre es el tipo de porcina del artículo. El tipo de forma de deportación en la gente. Es lo que todos le dicen. Al igual que la gente, da gente. ¿Cuál es la la verdad? ¿Qué es tal porcina del artículo? ¿Por qué no creo que esta llamada en la tematica? Aún todos los hombres ¿A qué leyes de la diferencia? Mejor de la cintura Seve el entrenamiento Cú. E.yectoいる Y.O.M.T.O B.O.M.T.E Si hay una idea para nuestra video Si tienen un idea para nuestra video Entonces, comentarios abajo D resisten a like Suscribanse y compartan ¡Adiós! No, 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 no. Y la gente no tiene mucho. ¿Por qué no se nos hagan las cosas? ¿Por qué no se nos hagan las cosas? No, no, no. Me dice, no. No, no. No, no. Si, no, no. ¿Cuál es el resultado? No, no, no. Entonces, Entonces, Entonces comentarlo abajo y nada más. Perfecto.